¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy os traigo una serie de consejos, una serie de tips para cualquier biker, para cualquier ciclista, independientemente de si eres nuevo y llevas poco tiempo o de si ya llevas mucho tiempo. Algunas te van a parecer muy obvias, pero estoy seguro que más de una no la conoces. Oye, ¿y por qué dices bikers a los ciclistas? Porque me da la gana. Empezamos por un súper básico y son los cruces de cadena. Los cruces de cadena se producen justamente cuando cruzamos excesivamente nuestra cadena. Esto obliga a nuestra cadena y puede llegar a partirse. Evitarlo es muy sencillo. En transmisiones monoplato no vamos a poder hacer nada. Podremos llevar desde el piñón más pequeño hasta el más grande, desde el más grande al más pequeño. Pero transmisiones de dos y tres platos la cosa cambia. Debido a que los platos se sitúan en sitios distintos, entonces el plato pequeño que está más cercano al cuadro tendremos que evitar colocarlo con el piñón más pequeño. Y es que si hacemos eso nuestra cadena va a estar en la parte más pegada al cuadro mientras que aquí va a estar en la más externa. Y ese cruce puede hacer que nuestra cadena se parta. Lo mismo ocurre si nos vamos al otro extremo. Ponemos el plato más grande con el piñón más grande. Las tensiones que generan y ese cruce puede producir que nuestra cadena se rompa y que nuestro cambio se vaya con ella. Siguiente consejo que alguno me va a decir, ¿en serio? Pues sí. Tenemos dos frenos en nuestra bicicleta, ¿para qué? Pues para frenar con ambos. El freno delantero es el que retiene nuestra bicicleta. Si frenamos solamente con el freno delantero podemos llegar a salir por delante si se clava nuestra rueda delantera. El freno trasero es el que nos permite tener un mayor control de la frenada, pero si abusamos de él vamos a derrapar. Por tanto, en todas las bajadas vamos a tener que intentar frenar con los dos frenos por igual. Evidentemente, cada bajada nos dirá cuánto tenemos que frenar con cada uno de ellos. Eso nos lo dará cada una de las bajadas y la experiencia. Pero estoy cansado de ver a mucha gente que solamente desgasta las pastillas delanteras o solo las traseras. Así que ya sabéis, dos frenos, compartid la frenada. No se puede salir de casa sin comprobar las presiones de las ruedas, tanto de la delantera como de la trasera. Si tenemos cualquier tipo de manómetro podemos revisar a qué presión llevamos las ruedas y adaptarla a nuestras necesidades en esa salida. Si no somos tan profesionales únicamente comprobaremos que las ruedas estén infladas. Es algo que se tarda literalmente dos segundos en revisar y que nos va a permitir poder disfrutar de nuestra salida. Las presiones de la horquilla y del amortiguador, en caso de que lo llevemos y de que estos sean de aire, también deberemos de hacerlas, aunque no es necesario hacerlas a cada salida. Ahora, me vuelvo a la transmisión porque no veas. Hay mucha gente que no cuida de su transmisión. Y la transmisión es clave, es la que nos va a permitir avanzar, es la que nos va a permitir ir más rápido, es la que nos va a permitir en una subida poner ese piñón que necesitamos. Así que por favor, cuida tu transmisión. Cuida toda tu bici, pero en especial tu transmisión. Y esto es algo que se hace de forma muy sencilla. Se trata solamente de llevarla limpia y lubricada. Ya lo he explicado anteriormente. Como veis, mi bici ahora mismo está bastante sucia. Pero eso no es ningún problema. La bicicleta continúa funcionando igual siempre que mi transmisión esté en buenas condiciones. La cadena, sin embargo, está limpia. A pesar de que veáis que mancha ligeramente, pero la cadena está limpia. Y es que simplemente se trata de pasarle un trapo y de lubricarla. Que nuestra cadena funcione correctamente nos va a permitir disfrutar más de la salida. Y va a permitir, una vez más, que esta no se rompa, pudiendo llegar a producir otras reparaciones que puedan llegar a ser mucho más caras. Cada vez que viene una subida y no haces esto, hay un gatito que se pone a llorar. Fuera bromas, vamos a utilizar el bloqueo. Que para eso se ha inventado. El bloqueo de la suspensión nos va a permitir transformar una suspensión que está pensada para absorber en una horquilla totalmente rígida. ¿Para qué queremos esto? Pues esto lo buscamos para tener una mejor transformación de nuestra energía en avance. Nuestra horquilla va a dejar de botar y esto nos va a permitir avanzar mucho más cuando nos ponemos de pie o cuando estamos haciendo mucha fuerza en el pedaleo. Nuestra suspensión no va a estar absorbiendo toda esa fuerza y por tanto vamos a rendir más. Así que ya sabéis, tanto si lo lleváis de forma remota como si lleváis el bloqueo manual en vuestra horquilla, utilizad el bloqueo. Y si tenéis amortiguador trasero también con bloqueo, haced lo mismo. Otro punto súper importante es el estado general de la bicicleta. Aunque hemos hablado de lo que es la transmisión, de que nuestra transmisión vaya limpia, vaya correctamente lubricada, el estado general de nuestra bicicleta es clave. Una bicicleta que funcione correctamente nos va a permitir disfrutar mucho más en las salidas. Nos va a dar mucha más seguridad sabiendo que todos sus componentes van a funcionar perfectamente cuando lo necesitamos. Que el freno nos va a retener la bici en esa bajada, que los cambios van a actuar de forma correcta en esa subida o que las ruedas simplemente no nos van a dejar tirados. Así que nos va a dar seguridad y también nos va a permitir tener un ahorro en nuestro bolsillo. Una bicicleta que está cuidada, una bicicleta que no nos va a dar problemas mecánicos porque la llevamos al día de mantenimientos y revisiones, nos va a ahorrar dinero en nuestro bolsillo gracias a que vamos a evitar, siempre pueden pasar muchas cosas, pero vamos a evitar esas reparaciones más caras que ocurren muchas veces por dejadez. Así que es algo muy sencillo asegurarnos antes de cada salida que nuestra bicicleta está en buenas condiciones, que llevamos este conjunto de transmisión, como hemos dicho, limpio, que no hay juegos ni holguras en ruedas, caja de pedalier o dirección en todas esas zonas de rodamientos y simplemente que nuestra bicicleta está en buen estado revisando esas pastillas, esos discos, esos neumáticos. Herramientas. En la bici hay que llevar herramientas y por suerte o por desgracia no hace falta llevar todas estas herramientas. Pero sí, es muy importante que llevemos una serie de herramientas, una serie de recambios básicos por si nos pasa cualquier cosa. Da igual si no somos los mejores del mundo a la hora de reparar, siempre vamos a encontrar algún biker que nos pueda echar una mano. Pero va a ser mucho más fácil si nosotros llevamos ya nuestras herramientas y nuestro recambio. ¿Cuáles son estas herramientas básicas? Pues evidentemente vamos a tener que llevar unos desmontables por si hay que sacar el neumático, una bomba, un inflador, una bombona de CO2, como vosotros queráis inflar vuestra rueda, pero algo que nos lo permite hacer y una multiherramientas. Cuanto más completa sea, de más problemas nos va a poder salvar. Aparte de todo esto, deberemos llevar una caja de parches o deberemos llevar una cámara. Como os digo, cuantos más elementos llevemos, de más situaciones podremos salir. Y como os decía, no hace falta que seamos los mejores a la hora de reparar. Evidentemente, si sabes reparar un pinchazo y llevas las herramientas, podrás solucionarlo tú rápidamente sin tener que esperar a nadie. Pero si no llevas esas herramientas es más difícil que esa persona que pase, que muchas veces no tenemos ningún inconveniente en parar, en echar una mano al resto de ciclistas, pero es más fácil si me facilitas esa operación. Si yo llevo mi cámara de 29 y te encuentro pinchado y tú utilizas 27,5 y no llevas tu recambio, aunque yo lleve el mío y aunque esté dispuesto a dártelo, no voy a poder ayudarte porque no te va a servir. Así que lleva tus herramientas y lleva tu material para seguir pedaleando en caso de que te pase algo. Utiliza el casco siempre. Da igual si vas a salir por ciudad y la normativa dice que no necesitas el casco en determinados puntos. Me da igual eso. El casco te va a salvar la vida. Para cualquier biker el casco es su único o el más importante elemento de protección. Así que llévalo siempre. Yo he partido ya tres cascos y la verdad lo he hecho en las zonas donde jamás hubiera pensado poderme caer. Las zonas donde uno más se confía. Así que lleva el casco siempre. Viene una subida súper complicada y hace mucho calor. Lleva el casco. El casco no te va a permitir subir más fresco si te lo quitas. Llévalo siempre. Te puede salvar la vida. Seguro que os habéis encontrado a muchísima gente por la carretera, por la montaña, por la ciudad que está oscureciendo. Es de noche ya y hasta que no estáis encima de ellos cuando vais en coche o cuando vais vosotros con vuestra encicleta no los veis. Gente que sale pensando que no se le va a hacer de noche y la ruta se le alarga y se le hace de noche. Así que id siempre preparados para lo que os pueda ocurrir. Llevad una luz delantera que os permita ver y que os permita ser vistos. Llevad una luz trasera que se os vea bien desde distancia. Llevad cuantos más elementos posibles a todos aquellos bikers que cuando salís se os hace de noche, que cuando salís todavía no ha amanecido o que simplemente salís por la noche. Cuanto más se os vea más seguro os vais a ir. Así como hablábamos de que el casco os puede salvar la vida también puede hacerlo ir correctamente identificado cuando es más oscuro. Por último un tip súper sencillo pero es algo que creo que es muy importante comentar. Me encuentro muchísima gente que viene al taller que me dice que nota que la rueda tiene juego. Que cuando frena que cuando va en marcha la rueda se va moviendo y esto es por algo muy sencillo el cierre de la rueda. Me encuentro muchísima gente a quien por el motivo que sea porque no se ha apretado correctamente o porque se ha aflojado durante el uso el cierre de la rueda lo traen flojo y esto puede ser algo súper peligroso. En el caso de los ejes pasantes es más complicado que pueda llegar a salirse nuestra rueda pero en cierres clásicos en cierres típicos de palanca de palometa esto es algo que si se afloja y se dan unas pocas vueltas nuestra rueda se puede caer imaginaos que vais bajando que con las vibraciones porque no hemos apretado correctamente el cierre este se va aflojando y en un salto una de las ruedas se sale. Yo no me lo quiero imaginar. Así que antes de cada salida otra operación que tardamos dos segundos literalmente en hacer es comprobar que nuestros cierres estén correctamente apretados. Ok creo que este era ya el décimo la verdad es que no los he contado pero creo haciendo memoria que os he traído diez consejos diez tips básicos para cualquier biker diez consejos que estoy seguro que muchos de vosotros ya poníais a prueba gran parte de ellos y que otros muchos pasabais alguno de estos por alto. Todos ellos son igual de importantes y de ello depende vuestra seguridad vuestro disfrute en la bicicleta y el podernos ahorrar unos euros que siempre viene bien. Así que hasta aquí el vídeo de hoy dejadme abajo en comentarios esos tips que vosotros consideráis que también son importantes que quizás no hemos traído hoy y que nos sirvan para hacer un segundo vídeo. Así que como siempre gente muchas gracias por verme nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!